Para la Iglesia Católica todos somos hijos de Dios, por eso también vela y ora por aquellos con opción sexual diferente y por quienes promueven la igualdad de género, asegura el Monseñor Pío Vito Tinto, decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana. Sí, hay una cosa muy clara, que la Iglesia tiene muy clara la doctrina sobre esta cuestión, pero también se ha tomado esa conciencia en el sínodo de que la Iglesia es madre de todos los hijos, sin ninguna distinción, siempre en el respeto de lo que es la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, que esto no puede ser alterado. Y en un contexto mundial en donde las parejas son jóvenes y muchos sin haber recibido la bendición a través del matrimonio, precisó que la Iglesia viene trabajando para fortalecer la estructura de la familia como célula fundamental de la sociedad. Sabemos que una de las dificultades que tienen los jóvenes de hoy, que tienen que afrontar, es que con la solicitud de tantas cosas que les atiran, es de ser conscientes de que el matrimonio es un sacramento estable, permanente. Y los jóvenes hoy en día, es por experiencia, tienen miedo a la perpetuidad de lo que es eterno del tiempo. ¿Y qué está haciendo la Iglesia? La política, la paura. Pío Vito dirige el curso Matrimonio y Familia de la Rota Romana, que se dicta en nuestra ciudad y por primera vez en el Perú. Las vocaciones de la Iglesia son tres, sacerdocio, matrimonio y las personas que se consacren a Dios en toda la vida. Pío Vito, la Iglesia ve o sigue visto como una amenaza esta corriente de impactar en el Perú. Acompañar a los esposos en los primeros años de vida matrimonial y ayudarlos en la solución de situaciones de crisis, es una de las tareas que tendrán que cumplir los representantes y colaboradores de la Iglesia.